Amigas, el día de hoy vamos a hacer un vlog porque ahorita me voy a ir a tomar fotos Ahorita me voy a ir a tomar fotos a un lugar muy padre que he querido ir desde hace un rato Aquí en Guadalajara Y entonces me voy a maquillar y ustedes van a estar conmigo Y también es cumpleaños, bueno ayer fue cumpleaños de una de mis mejores amigas Así que tenemos cenita con amigas Y pues el día de hoy siempre me dicen como de ya, se hace más vlogs Así que el día de hoy las voy a acompañar Las voy a acompañar, me van a acompañar Este, el maquillaje no se los voy a grabar porque si no siento que voy a tardar mucho en este vlog Va a durar de qué, mil años Pero voy a hacer algo muy sencillo, quiero hacerme como naranjita, no sé si un cut crease Porque aparte que creen pues no tengo tiempo como siempre Entonces si no solamente un delineado y pestaña postiza Y pues sí Ese va a ser nuestro vlog Amiguis pues como de costumbre se me hizo tarde pero ya vamos Así miren, así me maquillé, me alicé mi cabello Me puse aretes Espérense, no estoy muy buena vloggeando Traigo mi reloj Y traigo este outfit que va a ser el primero Y me puse este outfit que va a ser el primero Siento que está bonito como para el 14 del día del amor y la amistad Para subirles una fotito con temática Y pues vamos a ir por una amiga porque ella también va a ir Entonces, vámonos Miren amiguis, ya estamos aquí Y hay un buen de sets Ya les voy a poner en algunos videitos que yo me tomé Pero está bien perrísimo Quiero volver aquí definitivamente ¿De qué? San Valentín Miren amiguis Este puerto está chido De que infinito Hay cosas bien padres Obviamente me volverá a venir Es que vine de rápido Pero para la próxima Vuelvo a venir Y les enseño un poquito más Pero vine rápido Pero sí, sí hice cosas chidas Les voy a poner aquí los videitos Amiguis, pues ya salimos de la plaza Ahorita me estoy haciendo un retoque en mi maquillaje Perdón que la luz no esté tan bien Porque pues estoy en el carro Ay, yo estoy poniendo la luz de aquí Este, ahorita estamos esperando a nuestras amigas Vamos a ir a cenar Ahorita les grabo un poquito ahí Y ahorita les enseño lo que me puse Y pues no han llegado amigas No han llegado Hoy llegué puntual Por primera vez en la vida Entonces Vamos a ir a dar una vueltilla Miren esto me puse Vinimos a cenar a Campomar Por el cumpleaños de Andy Sin GPI, sin GPI Deli, deli A la sin bomba Andy, Andy Ra, ra, ra Que listo Ah, pide un deseo Pide un deseo Ok No le voy a sobrar Le voy a leer Ya nos vamos a mí Estamos perdidas Porque nos cerraron Por donde nos metimos Entonces Siempre perdemos el carro Siempre Y me duelen mucho los pies Es porque Todo el fin de semana He traído tacones Pues yo soy más de tenis Antes Antes Ahora ya soy mujer empoderada Tacones 4x4 Pero sí Miren Ahí venimos Ah, sí es para acá Miren, ahí está el rosita No me arreglé ni nada Las mías Y las postizas No, pero digo que sí Tengo mucho calor Por favor Está dando todo el sol Y está listo No manches ¿Qué traje? Un cafecito Ha sido una travesía Amigas, no saben Nos vinimos Nos vinimos Nos vinimos en este carro Con gente desconocida Ni sabemos qué pedo No sean como yo, amigas No se crean Soy bien responsable La neta La culpa es de Crean Es como de una aplicación De Uber Como tipo Uber Pero es confiable O sea Yo nunca haría ese tipo De cosas, amigas Pinche moscota Pasó aquí Mariana Chica ¿Vale? Ahorita Amigas Vamos a mitad de camino Me estoy tomando Un cafecito Andamos doliendo madre Entonces andamos bien feas Ahorita bien desarregladas Pero No la más fea Pero al rato van a ver Al rato van a ver Amigas Ya llegué a la playa Miren Ya me cambié Me puse el traje Y ahorita Nos vamos a arreglar Un poco esta cara De muerto Porque Qué vergüenza Andar así Va a ser un maquillaje Muy sencillito Porque en la playa Siento que Te maquillas Y a los tres segundos No traes nada Entonces Algo fácil Rápido Y sencillo Correcto Me veo bien perris Tú sí Ay Como si Van a ver Como si tuvieras En ¿Cómo se dice? En paños menores Un poquís De contornito Para la carita Para vernos Más bichotas Que humanas O más mamis Porque ahora ya somos mamis Como la nueva canción De la bichota No me vuelvas A llamar Ya está Pinchamente El celular Yo siempre traigo Que tener rubor Pareciendo como que En la playa Como que me llama Más a ponerme Todavía más Porque será Como que digo En la playa Tienes que traer Mucho rubor Si no no Si no no cuenta Güey Si me pongo este color Que es un pala De color Pongo Una cafecita bebé O una naranjita ¿Un café bien? Para que Para que contraste Para que se vea Capel rostito Porque no te quieras Poner azul Verdad Este azul Mira ¿Tu lugar? No Cuando duro mucho tiempo Sentada Las costillas Como que me duelen ¿Ustedes no? No Yo cuando duro Mucho tiempo Haciendo cosas Como que me dicen Siéntate Te estás cansando Amiga Siéntate Yo también Mira Y la Y la Esta anda bien perrosca ¿Qué te salió? No 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 Me caerán hasta las chichis Hasta el piso las chichis Hay que ser el grupo de las operadas Si me las quiero operar O sea, quiero que me las dejen así, tal cual Pero sin brasier No, pero no importa, tú ya tienes Para mí, fíjate que ya se me están cayendo un poquito Mira Ya se empieza a verme aquí como que la caició Un poquito, mira Yo no las tengo así Yo no siento, la otra vez que fuimos allá se te veían super bien Pero si no sigue usando tu brasier No, pero no me gustaba que se vieran tan así Si sabes, si me gusta que tengan como que poquita caidita Así que digas A mí se me hace perfecta Como que se le están cayendo un poquito Un poco de rojito A los labiecitos Cejita y ámonos ¿Quieres del mío? No, yo uso de polvo Yo tengo de polvo Y de líquido Y de lo que tú quieras traigo, reina Tú nomás pide No, mami, mira Ahorita sí, güey Porque a lo que hasta el padre llegó a mi hijo Ay, me vas a ti, te ves un placer de la cara Y yo Y tú, a huevo, padre Este cuando yo me maquio Y tú, Andra Y tú Pues es que sí me gusta tener la cara flaca Pero no me gusta tener mi cuerpo flaco Pero no se te ve mal tu cuerpo A mí también te ves Te ves perra Estamos un poco muy perra, eh Ya estamos listas Para Para el party Miren Ahí vienen las bichotas La luz y la bebelina Ay, bebé ¿Chichocamos? Nos matamos Chicos 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 Mano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!